Recién cuando estábamos llegando, se nos acercó una mujer para mostrarnos y me dice mirá cómo vivimos acá en Ramosa. ¿A vos te parece que podemos vivir así? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mirá. ¿Esto es normal? ¿Ir a comprar con esto en la cartera? ¿Es normal tener la llave y la puerta marcada para no perder tiempo cuando venís tarde y que no te roben? ¿Es normal no poder salir a la vereda? ¿Tener miedo? Yo no quiero vivir así. Hace 37 años que vivo en Ramos. Es un desastre. La matanza es un desastre. Hay una corrupción que da asco. El intendente es un inútil, un inútil, un corrupto. Todo está podrido acá. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. Nadie le conviene hacer nada. Y lo peor es que ahora, lo que les preocupa a los de arriba, es que esto estalló un fin de semana antes de que estén las elecciones. Eso es lo que les preocupa. No les preocupa que se haya muerto Roberto. Porque hoy fue... Ayer, el fin de semana fue Roberto. Mañana puedo ser yo, puede ser cualquiera de los que estamos acá. Pero a nadie le importa y nadie hace nada. Lo único que les importa es llenarse los bolsillos. A nadie le importa lo que pasa en la matanza. Nadie hace nada. Nadie investiga. El día que se pongan las pilas y realmente decidan investigar lo que pasa en la matanza, se va a destapar una olla. Porque acá la corrupción abunda. Da asco. Asco. Desde el de arriba hasta el último. Todos son corruptos. Se roban la plata y nadie hace nada. Y acá la gente se está muriendo. Esto no da para más. Esto no da para más. Espinosa, si te queda un gramo de dignidad, renuncia. Renuncia. Basura.